Pero antes que me oye, quiero decir que me ha llevado un hombre vencido Aunque es que a mi me pude bien, tu te da porque no venga, destruye a donde vivo ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Si de que no estás conmigo, cualquier espacio vivir, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Esa ley está cantando la voz, que ya te está mal y me gusta que te pasa a ti ¿Qué te pasa a ti? Es el chupito yo no quiero, cuando te voy a tener miedo, tu mismo se lleva a ti ¿Qué te pasa a ti? Si de que no estás conmigo, cualquier espacio vivir, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Esa ley está cantando la voz, que ya te va a tener miedo, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Deja que a mi me pude bien, te va a tener miedo, ¿qué te pasa a ti?